La gran noticia en el Fútbol Mexicano, el inicio del torneo bicentenario, marcando dos goles por partido, siendo espectacular, contundente a sus escasos 20 años de edad, parece el delantero, el hombre de gol que a la Selección Mexicana de Fútbol reclama hace un buen tiempo. Aparece Chicharón, atención, gol. En camino a Sudáfrica, el primer futbolista mexicano firmado por el Manchester United, Javier El Chicharito Hernández. En México no se debuta tan pronto, ¿con qué tipo de garantías vamos a llevar un jugador de 20 años a un Mundial de Fútbol a hacer goles? Te recuerdo que es el Mundial, va a Francia. No me importa, no me importa que sea el Mundial, ahí se quiere reforjar los grandes hombres. Con 20 goles, ¿estás pensando en que sea el delantero titular de la Selección Mexicana de Fútbol? ¿Nos estamos volviendo locos o los estamos inflando otra vez? Allá va el Chicharón, míralo, va volando. Allá va el Chicharón, míralo, va a Francia. Allá va el Chicharón, míralo, va a Francia. A Francia